Hola, amiguitos. Buenas tardes. Soy el profesor Oscar Castañeda y el día hoy en Biología hablaremos de la respiración celular. Hemos estado hablando de la respiración, los tipos de respiración, las enfermedades del sistema respiratorio. ¿Por qué uno no debe de fumar? Recuerden que ustedes están muy niños y que no deben de fumar. Hoy hablaremos de la respiración celular. ¿Qué es esto? Es una de las vías más elegantes, majestuosas y fascinantes en la Tierra, pero es una de las más complicadas. ¿Por qué es una de las más complicadas e intermediantes? Porque cuando uno se familiariza hasta desde lo más bajo hasta lo más alto, pasaremos por diversas etapas y diferentes conocimientos químicos y señalaremos cómo se conectan entre sí. ¿Cuáles son los pasos a la respiración celular? Continuemos, amiguitos. ¿Cuáles son los pasos a la respiración celular? Es cuando una molécula de glucosa se degrada poco a poco y se convierte en dióxido de carbono y agua. Asimismo, se produce algo que conocemos como el ATP en las reacciones que van formando el agua glucosa. Más tarde se produce más ATP en lo que conocemos como un proceso llamado fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es impulsada por el movimiento de electrones a través de una cadena de transporte de electrones, una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria. Algún día ya de estos haremos un experimento con comida para que recreamos lo que es la célula, la célula, amiguitos. Estos electrones van a provenir de dos, de uno elemento de un proceso que es la glucosa y se van a trasladar a la cadena de transporte de electrones con ayuda de los acarreadores de electrones NAD y FDA. FAD, que se convierten en NADH y FAD o dióxido de carbono al cuadrado. Cuando adquieren estos electrones, para ser más claros, esto es lo que sucede con un diagrama que les mostraré más al rato. La molécula no va a aparecer solo si se va a convertir a la forma en la que transporta electrones. Para ver o para que nos demos cuenta cómo una molécula de glucosa se convierte en dióxido de carbono y cómo se recolecta su energía en ATP y NADH o FADH2, o dióxido de carbono, en una de las células de tu cuerpo vamos a ver paso a paso las cuatro etapas de la respiración celular. La glucólisis, que es cuando la glucosa o un azúcar de seis carbonos se somete a una serie de transformaciones químicas. Al final se convierte en dos moléculas de piruvato, una molécula orgánica de carbonos, y estas reacciones se generan en ATP y NADH. Entiendo que para ustedes es un poco complicado porque estamos metiendo un poco de química. La oxidación del pirurato, pirurato, cada pirurato de la glucólisis, viaja a la matriz mitocondrial, que es el compartimento más interno de la mitocondria. Ahí el piruvato se va a convertir en una molécula de dos carbonos unidas a una coenzima conocida como acetil-CoA. En este proceso se va a liberar dióxido de carbono. Ciclo del ácido cítrico en el acetil-CoA, obtenido en el paso anterior, se va a combinar con una molécula de cuatro carbonos y va a atravesar un ciclo de reacciones para finalmente regenerar la molécula inicial de cuatro carbonos. Se va a complementar el ATP con el ADH y el FADH2, y se va a liberar dióxido de carbono. La fosforilación oxidativa, el NADH y el FADH2, producidos en pasos anteriores, repositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y van a regresar a sus formas vacías al AND y al FAD. El movimiento de los electrones por la cadena va a liberar energía que se va a utilizar para bombear protones de fuera de la matriz y van a formar un gradiente. Después de eso, los protones van a fluir de regreso hacia la matriz a través de una enzima llamada ATP sintasa. Para generar ATP, al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno va a recibir a los electrones y va a recoger los protones para crear agua. La glucólisis puede ocurrir en ausencia de oxígeno, en lo que es la fermentación. ¿Se han imaginado? Sé que son muy pequeños y que no toman alcohol, pero ¿le han preguntado alguna vez a sus papás, a sus mamás o a los grandes, como ustedes dicen, cómo se hace el proceso de fermentación para generar el tepache, para hacer el tequila y otras bebidas espirituosas o alcohólicas? Entonces, las otras tres etapas de la respiración celular son la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilización oxidativa, los cuales van a necesitar la presencia del oxígeno para suceder. Solo la fosforilización oxidativa va a usar oxígeno directamente, pero las otras dos etapas no pueden proceder sin esta fosforilización oxidativa. ¿Qué es la respiración? Primeramente, ¿qué es la fermentación? Es una vía muy difundida, pero no es la única forma de obtener energía de combustibles anaeróbicamente, es decir, en ausencia del oxígeno. Algunos sistemas o seres vivos utilizan en su lugar una molécula inorgánica diferente al oxígeno, como el sulfato como aceptor final en una cadena de transporte de electrones. Este proceso lo vamos a llamar respiración celular anaerobia. Lo realizan bacterias y árcaes, que es la respiración celular anaerobia. Es muy similar a la respiración celular aerobia, en el cual los electrones extraídos de una molécula de combustible pasan a través de una cadena de transporte de electrones para impulsar la síntesis del ATP. Algunos organismos utilizan sulfato como aceptor final de electrones al final de la cadena de transporte, mientras que otros utilizan nitrato. ¿Qué tipo de organismos utilizan la respiración celular anaeróbica? Algunos procariontes, bacterias y arqueas que viven en ambientes con un poco de oxígeno, los cuales van a depender de la respiración anaeróbica para degradar combustibles. Por ejemplo, algunas arqueas metanogénicas pueden utilizar dióxido de carbono como su aceptor final de electrones y producen metano como producto de degradación. Los metanógenos se encuentran en la tierra y el sistema digestivo de rumiantes, que es un grupo de animales que van a incluir a las vacas y a las ovejas. Las bacterias y arqueas sulfato reductoras van a utilizar el sulfato como aceptor final de electrones y producen sulfuro de hidrógeno como producto de desecho. La siguiente, les voy a mostrar una imagen que es una fotografía aérea de aguas costeras en la que las manchas verdes indican un crecimiento excesivo de las bacterias sulfato reductoras. Veamos la imagen, amiguitos. Esta es la imagen que les mencionaba, amiguitos. Un crecimiento excesivo de bacterias sulfato reductoras. Se puede decir que la respiración celular y la fermentación comienzan del mismo modo, con la glucólisis. Sin embargo, la fermentación, el pirugrato producido en la glucólisis, no continúa su oxidación ni hacia el ciclo del ácido cítrico y no funciona en la cadena de transporte de electrones. Dado que la cadena de transporte de electrones no es funcional, el NAC que se produce en la glucólisis no puede entrar ahí. No pueden entrar ahí sus electrones para regresar al NAC. Este es un proceso que sucede cuando se da la respiración celular con la glucólisis, amiguitos. Aquí tenemos muchos electrones, protones, glucol, glucosa, glucólisis y piruvato. Y este sería el tema del día de hoy. Hasta pronto, amiguitos. Nos veremos pronto con más temas de biología. Excelente tarde y noche. Bye.